Ok, Google, ponme un temazo de... Los asistentes virtuales están invadiendo poco a poco nuestros hogares. Lo que llegó como una cosa rara, incluso algo inútil, o parecía de ciencia ficción, es ahora un must-have en cualquier hogar tequi que se precie. Entre las marcas que ofrecen estos servicios virtuales se encuentra la todopoderosa Google, que con su familia Google Home lleva ya tiempo ofreciéndonos productos para ayudarnos en nuestro día a día. Os presentamos el Google Nest Hub. ¿Pero qué es exactamente Google Nest Hub? Pues básicamente es un Google Home, pero con pantalla. Así de sencillo. Como podemos ver, se trata de un dispositivo pequeño con una pantalla táctil HD de 7 pulgadas. El diseño recuerda mucho a los antiguos marcos de fotos que tan de moda se pusieron en los 2000. Pero con mejores acabados y el comentado altavoz detrás que hace a las veces de base con una superficie antideslizante que fija bastante bien el Nest Hub a la mesa, o donde te lo pongas. Delante contamos con un par de micrófonos de largo alcance para que el Nest Hub nos escuche bien desde cualquier parte. Y detrás un botón para mutear el micro y evitar que Google nos espíe. El micrófono está desactivado. Eso sí, tendrás que activarlo para poder darle órdenes. Y también contamos con un botón para subir y bajar el volumen, la toma de corriente y poco más. Vale, pero ¿qué podemos hacer realmente con él? Pues básicamente lo mismo que con un Google Home. Es decir, desde consultar todo tipo de dudas directamente a Google, hasta controlar los dispositivos Smart de tu casa. El termostato, las luces, los aires acondicionados, etc. Todo lo que sea inteligente. Si quieres más información sobre lo que puedes hacer con Google Home Mini, te dejamos un enlace aquí arriba para que veas nuestra review. La ventaja de contar con una pantalla nos permite tener información directa en ella, como el tiempo que hace o qué va a hacer, la hora, ver las notificaciones del día sin tener que preguntar, etc. Y también, como no, de disfrutar de contenido multimedia, ver YouTube en el propio dispositivo, ver el contenido de tu móvil, ya que el dispositivo funciona como un Chromecast, ver fotos e incluso puedes usar el dispositivo como un marco digital al uso, reproduciendo tus fotos favoritas de Google Fotos. Vale, la calidad de la pantalla es buena, pero echamos de menos un poquito más de resolución. Solo un poquito. A todo esto tenemos que añadir el aliciente de controlarlo por voz, obviamente. Podrás pedirle a Nest Hub que te ponga vídeos graciosos o que vaya directamente a tu canal de YouTube favorito. Bueno, lo que le pidas, de todo. Ok, Google, ¿qué sonido hace la ballena? Así suena una ballena. ¿Y qué tal suena el altavoz? Pues bien, no es precisamente grande y no creemos que sea la mejor opción si eres un sibarita de la música, pero para ver un vídeo de YouTube o escuchar de fondo un poco de música ahí de Spotify, pues es suficiente. Tiene más potencia que un Google Home Mini. Eso sí, como ya te dijimos cuando hicimos la review del Google Home Mini, para sacarle el máximo partido a este tipo de gadget, lo ideal es contar con una buena colección de dispositivos smart en casa. Pues lo que te decíamos, que si luces, que si termostatos, cortinas domotizadas. Cuando empiezas a ver que puedes controlarlo todo con la voz, no puedes evitar pensar en Black Mirror. Eso sí, echamos de menos una cámara frontal para poder hacer videollamadas, cosa que sí hacen algunos asistentes de la competencia. En su lugar, cuenta con un sensor de luz para ajustar el brillo de la pantalla de forma automática. Tampoco nos acaba de convencer la voz de Google en general. Esto ya no es cosa del dispositivo, sino que es cosa de la voz genérica de Google, que suena más robótica que la de otros asistentes. Ha sido un accidente, ¿vale? Y bajo nuestro punto de vista, pues, ya sabes. La unidad que estamos analizando viene con el acabado carbón vegetal o gris oscuro. El cuerpo de la pantalla es de plástico de calidad y la parte del micrófono de tela, como el Google Home Mini. También está disponible en acabado tiza. En esta ocasión, al igual que con el Google Home Mini o normal, no contamos con una batería interna para usarlo de modo inalámbrico. Algo que, a ver, sinceramente estaría muy bien. Te lo llevas y lo usas. Eso sí, su uso es sencillo. Hay pocas opciones, con lo que es fácil memorizarlas. Deslizando hacia abajo, accedemos a los controles principales. Luces, rutinas, multimedia o hacer anuncio. La primera es fácil. Enciende, apaga, programa las luces de tu casa. Simple. La segunda, pues rutinas, te permite activar una serie de comandos para momentos determinados del día. Por ejemplo, si dices, ok Google, buenas noches. Ok Google, buenas noches. Buenas noches Arnau. Automáticamente te pedirá a qué hora quieres que programe la alarma. ¿A qué hora pongo la alarma? Multimedia básicamente es otro acceso a tu cuenta de música favorita. Y hacer anuncio te permite enviar un mensaje de voz a otro dispositivo Google Home de la casa. Si deslizamos de abajo a arriba, tendremos el menú de ajustes para poder controlar el brillo del dispositivo, el volumen, activar el modo no molestar o ver las alarmas y configuración de tu Nest Hub. Desplazando hacia la izquierda, nos aparece una serie de tarjetas con diferente información, como acceso a Spotify o a YouTube, entre otras. Y finalmente, desplazando hacia la derecha, aparecerá un reloj a modo de pantalla de bloqueo. Pese a que las opciones son pocas y sencillas, encontramos algunas acciones poco intuitivas, incluso algunas algo complicadas. Si por ejemplo se desconecta de la red Wi-Fi el Nest Hub, volverlo a conectar será un cristo. A pequeños detallitos que en algunos momentos pueden llegar a sacarte de quicio a muerte. A medida que vayas descubriendo opciones, usos y configuraciones, irás disfrutando más de tu Nest Hub. Al tener la pantalla, nos parece una buena opción para tenerlo en la mesita de noche y tener cierta información como el tiempo, tráfico o la hora. Vamos, un reloj despertador 2.0 o 3.0. Ok Google, vámonos a casa. Y también para la cocina. A modo de recetario, es muy útil ver el paso a paso y no necesitar las manos sucias o llenas de aceite para ir avanzando en la receta. Aquello que lo pringas todo, ¿no? Google Nest Hub no es un dispositivo imprescindible, pero cuenta con opciones muy útiles y si eres muy tequi, no puede faltar en tu casa. Y dicho todo esto, nos despedimos de este vídeo recordándote que le des al like, te suscribas al canal, dejes un comentario bien chulo aquí debajo y le des a la campanita para recibir notificación cada vez que colgamos un nuevo vídeo. Así te enteras de todo. Ale, nos vemos. Chao. Suscríbete al canal. ¿Me estoy inventando palabras? He terminado el vídeo, puedes parar de grabar.